Volvemos nuevamente al Evangelio de San Mateo, San Mateo capítulo 6, vamos a leer el verso 1, San Mateo capítulo 6, verso 1, Gloria al Señor, vive Cristo para siempre, Aleluya. San Mateo capítulo 6, verso 1, lea conmigo por favor este texto, lo hacemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Amén, mi buen Dios, te adoramos. Te damos gracias en esta mañana una vez más, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias Señor por el privilegio, por la bendición que tú nos concedes en esta mañana de estar en tu casa. Gracias por cada hermano, cada hermana que se ha esforzado Señor para estar aquí. Te pido que tú sigas dando bendición a nuestras vidas y uses tu palabra Padre para ministrarnos como tú lo sabes hacer. Permite que tu palabra corra, tu palabra sea glorificada y nuestras vidas sean bendecidas para gloria de tu nombre. Muchas gracias, muchas gracias. Amén, gloria al Señor. Sientes hermano por favor, no dejemos de alabar al Señor. Aleluya. Nuestro Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Nuevamente reitero mi saludo para todos los hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. A los amigos que están con nosotros, que el Señor les bendiga también de manera especial. A todos los que siguen la transmisión de nuestro culto familiar, que el Señor les bendiga en esta mañana. Gloria a Dios. Bueno, ayer tuvimos aquí en la iglesia un ayuno muy precioso y al mismo tiempo reunión con todo el comité de hermanos, con todos los hermanos que hacen parte de los diferentes comités de trabajo para nuestra convención que se va a llevar a cabo en el mes de octubre, del 10 al 13 de octubre. Comienza nuestra convención de familias pastorales. Es la primera convención que se va a hacer con este enfoque porque la idea es que estén no solo los pastores, sino su familia. Mientras en el Coliseo estamos los hermanos reunidos con los pastores, estarán aquí también en la iglesia de la 43. Habrá el grupo de jóvenes y adolescentes, no solo en la mañana, sino también en horas de la tarde, reunidos en ese lugar, en su convención, por cuestión de espacio. Toca hacerla también y por los temas que se va a tratar con ellos, la idea es hacerla también en lugares separados. Se había organizado llevar a cabo la actividad aquí en la iglesia de la Concordia también con los niños más pequeños, hacerlo tanto en horas de la mañana como en horas de la noche, pero se va a llevar a cabo solo en horas de la mañana aquí en la iglesia de la Concordia. Así que estaremos aquí a partir del día viernes de esa actividad. Aquí en la iglesia de la Concordia estarán todos los muchachos en su actividad en horas de la mañana, ya en horas de la noche, por ser el grupo de muchachos más pequeños. Lo ideal es que estén con sus padres allá en el Coliseo. Y vamos a tener una asistencia bastante fuerte porque nos estamos preparando casi para unos mil muchachos aquí en la iglesia de la Concordia fuera de las mamás que van, algunos padres que van a venir, las mamás en especial, para estar con ellos. Entonces, es una logística bastante fuerte la que se va a manejar en este lugar. Esperamos también el apoyo, por eso estábamos reunidos el día miércoles con los UJERES porque vamos a necesitar, pues aunque ya está toda la logística, se está organizando, pero necesitamos que todos los hermanos UJERES que les sea posible se vinculen a este trabajo. Y los hermanos que así no estén en el grupo de UJERES, pero que puedan colaborar en esta actividad con los UJERES, hablen con la persona que está a cargo de los UJERES aquí en la iglesia para que se una a esta actividad y podamos prestar también nuestro apoyo porque el personal de logística es bastante grande y estamos necesitados de ese apoyo. Así que la invitación es para todos los hermanos y las hermanas de aquí de la iglesia, miembros en plena comunión que puedan involucrarse en este trabajo para esta convención nacional, les invitamos para que podamos brindar ese apoyo y seguir orando hermanos por nuestra convención para que el Señor nos bendiga y nos dé una convención llena de su gloria. Bueno, pero antes de la convención tenemos nuestra confraternidad aquí en la iglesia de la Concordia, es la última confraternidad del año. Ya sabemos que este año se realizaron sólo cuatro confraternidades y nos queda pendiente una confraternidad y es la confraternidad que se va a llevar a cabo aquí en la iglesia a partir de la próxima semana, el día viernes, damos inicio. Esta confraternidad lleva un enfoque diferente. Compartimos con el premítero la idea de hacer una actividad de familia aquí en la iglesia y pues les pareció bien que la confraternidad se una a esa actividad de familia, así que tendremos una confraternidad de familia. La idea es que usted pueda venir con su esposa, con su esposo a esta confraternidad porque se va a tratar tema familiar. Comenzaremos el día viernes nosotros aquí con esta actividad de familia para que todos estemos e invitemos parientes, amigos, vecinos que puedan venir con su esposa, su esposo a recibir esa enseñanza de familia que es muy importante también en esta hora. Eso será el día viernes, sólo estaremos nosotros el día sábado. Ya será la confraternidad, nueve de la mañana, aquí en la iglesia nuevamente enseñanza para la familia y en la tarde, seis treinta de la tarde nuevamente nuestro servicio de familia. Ahí termina la confraternidad pero nosotros seguimos con nuestro programa de familia el día domingo. El próximo domingo en nuestra escuela dominical estaremos terminando esta actividad de familia así que igual que estemos todos para para cerrar con broche de gloria esa actividad que todos los esposos, esposas puedan estar en esta fiesta e invitemos hermanos, no dejemos de invitar familiares, amigos que puedan venir a oír la palabra del Señor los hogares hoy necesitamos mucho de la orientación de Dios a través de su palabra y somos nosotros los llamados para que podamos invitar amigos, amigas que puedan venir también a este lugar a recibir la palabra. Ruego sus oraciones hermanos el día de mañana si el Señor lo permite viajo para Belice a atender una actividad misionera que se está realizando a nivel nacional todos los años la idea es ir a países donde la obra necesita de verdad el apoyo de la obra aquí en Colombia entonces vamos a ir a Belice a visitar la obra en ese lugar y vamos con otros presbíteros incluyendo el presbítero de la zona 2 y van otros cuatro presbíteros conmigo y claro ellos iban a estar casi unos pongale unos 15 días más o menos yo únicamente estoy estos primeros días porque ya el viernes comenzamos nuestra actividad y la idea es poder estar ya este fin de semana aquí en la iglesia entonces yo me regreso antes pero viajamos el día de mañana rogamos sus oraciones la idea es hacer campañas en ese lugar se van a dar algunos talleres y bueno esperamos en el Señor su gracia y su misericordia para poder llevar a cabo esta actividad bueno amados hermanos vamos a estudiar un momento la palabra y quiero hacerlo bajo el título haciendo lo correcto con motivos incorrectos haciendo lo correcto con motivos incorrectos y bueno hemos estado estudiando este pasaje del sermón del monte y como les había dicho en alguna desde que comenzamos hay algunas enseñanzas que por cuestión de tiempo queremos tratarla mejor en la escuela dominical y vamos ya en el capítulo capítulo 6 este verso que hemos leído guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro padre que está en los cielos para los judíos había tres grandes obras cardinales que hacían parte de de su vida religiosa tres actividades que eran fundamentales y también muchos de ellos consideraban que eran como esos tres grandes pilares sobre los que se asentaba una vida buena una vida agradable delante de dios de dios a estos tres pilares que encontramos aquí en especial del verso uno al verso dieciséis ahí encontramos esos tres pilares sobre los cuales ellos consideraban que se asentaba una vida buena una vida agradable delante de dios tenía que contar con esos tres pilares esas tres obras cardinales tenían que llevarse a cabo en la vida de una persona para hacer reitero una vida agradable esos tres pilares los encontramos en el verso dos habla de las limosnas los encontramos en el verso cinco que habla de la oración y los encontramos en el verso dieciséis que habla del ayuno o sea estas tres cosas no podían faltar en la vida de una persona agradable delante de dios la ofrenda la oración y el ayuno esto era fundamental en medio de ellos y no había ninguna discusión por parte del señor con relación a esto porque lo consideraban importante en medio de ellos lo que al señor le preocupaba no era que se ofrendara no era que se aportara no era que se orara lo que le preocupaba no era que ellos ayunaban ayunaran porque eso eso era importante lo que le preocupaba al señor era que tan a menudo en la vida de los seres humanos las cosas más auténticas a veces se hacen por motivos falsos a lo que le preocupaba era lo que acompañaba lo que la gente hacía y le preocupa que es lo que lo que hay detrás de lo que yo hago que hay detrás de lo que yo digo o sea al señor le preocupan sus motivaciones y les preocupan mis motivaciones o sea que me motiva a hacer lo que hago que me motiva a hablar lo que hablo que me motiva a actuar de la manera que estoy actuando porque uno puede reitero hacer cosas buenas con motivaciones malas o sea yo puedo hacer cosas buenas y detrás de lo bueno que estoy haciendo puedo tener una mala motivación el asunto es que nosotros los seres humanos nos cuesta nos cuesta percibir o darnos cuenta o encontrar algo malo o una motivación mala detrás de algo bueno o sea cuando a mí me presentan algo bueno me cuesta por mi falta de capacidad de discernimiento porque si una persona está haciendo algo bueno yo lo aplaudo y somos llamados a aplaudir lo bueno que se hace y somos llamados a apoyar lo bueno que se hace el asunto es que uno a veces ignora que hay detrás de lo que se está haciendo reitero uno puede hacer cosas buenas pero esas cosas buenas pueden ir acompañadas de cosas malas puedo hacer cosas muy auténticas muy originales pero los motivos que hay detrás de eso que estoy haciendo de eso que voy a hacer no es bueno y es lo que el señor trata en este pasaje porque lo que vamos a ver por ejemplo en primer lugar ellos hacían tres cosas que eran muy buenas primero daban limosnas ofrendaban eso era bueno era muy importante entre ellos era fundamental si por algo se ha caracterizado el pueblo de Dios a través de la historia es por su generosidad es por tener un un corazón abierto para dar de hecho entre ellos había algo que se decía y era que la puerta de una persona que de un judío no podía cerrarse a nadie ellos decían que tenían las manos abiertas el corazón abierto y la puerta de la casa abierta o sea hablando de esa de esa generosidad y usted sabe como era un un judío en o en la cultura de ellos en especial en tiempo del señor cuando tenían un invitado en casa ellos si tenían que entregar su vida por el invitado lo hacían porque el invitado que llegaba a su casa era considerado casi como un ángel de parte de Dios y el cuidado de ellos de los anfitriones para con la persona que los visitaba era era muy especial muy especial entonces era importante entonces mire que el verso dos dice cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa entonces una de las cosas que ellos hacían que era importante para ellos era dar una ofrenda dar una limosna lo otro que hacían lo encontramos en el verso 5 y era la oración dice y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres de cierto digo que ya tienen su recompensa lo otro que hacían lo encontramos en el verso 16 que era el ayuno cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas entonces usted y yo encontramos estas tres cosas que eran muy importante el dar el orar y el ayunar eso eran eran pilares del pueblo de Dios y esos pilares no deben cambiar eso no debe faltar en la iglesia la iglesia no debe perder ese espíritu de generosidad y la iglesia no debe perder ese espíritu de oración de hecho debemos pedirle al señor que nos dé espíritu de oración o sea que despierte en uno como pueblo de Dios ese verdadero deseo de orar esa esa hambre esa necesidad por la oración amén de Gracias. 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 Otro dice, no, a mí se me facilita y puedo sacar dos días a la semana. Otro dice, no, yo solo puedo una vez al mes o puedo solo dos veces al mes o no, yo no puedo. Pero para ellos era muy importante, mire que él decía, ayuno dos veces a la semana, dos veces. Entonces, estamos hablando de casi cien días de ayuno al mes, al año. Entonces, era muy importante para ellos. Entonces, la iglesia de hoy, nosotros como pueblo del Señor, debemos practicar estas tres cosas que son muy buenas. Amén. Entonces, lo que el Señor nos quiere decir es, que cuando hacemos lo correcto, solo con la intención de honrar a Dios, hermano, hermano, la bendición es grande. Cuando usted da, usted da su diezmo, da su ofrenda, y usted lo hace, oiga esto, solo con la intención de honrar a Dios. Porque uno a veces debe preguntarse, ¿por qué doy? Bueno, yo doy para que el Señor me retribuya. Uno sabe que Dios bendice, pero no debemos dar esperando que Dios nos bendiga. O sea, es lo que el Señor enseña. Él bendice, claro que bendice. Pero, yo me debo preguntar, ¿cuál es mi motivación? ¿Qué es lo que me está motivando a hacer lo que hago? ¿Por qué doy? ¿Por qué quiero dar? ¿Por qué doy algo? Entonces, si yo hago las cosas, hago lo correcto, con la intención, oiga esto. Y el asunto es que Dios conoce mi corazón. Cuando yo hago las cosas con la intención de honrar a Dios, Señor, lo hago para usted porque lo amo. Lo hago para usted porque amo su palabra. Lo hago para usted porque quiero hacer su voluntad, porque le quiero servir. Cuando hago las cosas con sinceridad, con un corazón limpio para Dios, hermano, la recompensa no se deja esperar. Y eso se aplica a esas tres cosas, era lo que el Señor decía. Si ustedes dan con amor para Dios, hay recompensa. Si oran, buscan en oración para honrar a Dios, hay recompensa. Si buscamos a Dios en ayuno y oración, tenga la seguridad que hay recompensa. Entonces, ellos hacían estas tres cosas buenas. En segundo lugar, la motivación que acompañaban esas cosas buenas, eran erróneas. Es bueno dar, es bueno orar y es bueno ayunar. Pero las motivaciones que iban detrás de estas cosas que ellos hacían, era lo que el Señor condenaba. Era lo que el Señor les decía, no está bien. Lo que hacen está bien, pero lo que los impulsa a hacer eso bueno, no es correcto. Por eso el título es, haciendo lo correcto con motivos incorrectos. Miren lo que dice, por ejemplo, ellos daban limosna, pero para qué lo daban. Ahí dice el texto, guardaos pues, perdón, verso 2, cuando pues des limosna, que no debían hacer. No hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. O sea, ellos daban limosna, muy bueno, pero con qué motivación lo hacían. Lo hacían para recibir alabanza. Por eso dice, cuando ustedes den algo, no hagan tocar trompeta. O sea, que no haya mucho ruido, que no haya escándalo. Dice, como hacen los hipócritas en las sinagogas, para ser alabados por los hombres. O sea, que muchos iban a dar algo, y cuando iban entrando a la sinagoga, decían, ahí viene fulano de tal. Y que todo mundo, o sea, eso de tocar trompeta era que todos tenían que darse cuenta. Y como se pasaba hasta el altar, la persona venía con su donativo hasta el altar. Y ahí viene fulano de tal. Y ahí el aplauso de la gente. Y allá. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mire que uno puede dar algo. No realmente para ayudar a una persona que lo necesita, sino más bien para mostrar su generosidad y para buscar agradecimiento y alabanza de los demás. O sea, yo puedo ser muy generoso y decirle, hermano, tome esta camisa, tome este pantalón, tome estos zapatos, tome este reloj, tome esto, tome aquello. Y eso sí, que toda la iglesia lo sepa. Yo voy a darle una camisa, pero venga para acá. Hermano, yo le voy a dar una camisa al hermano fulano. ¿Cuánto dan gloria? Todos están contentos. Y ya, o sea, lo hacían, no tanto para ayudar a otros, sino para que la gente dijeran, wow, que generoso es el hermano. Qué amplio es el hermano, qué caritativo, qué bondadoso es el hermano. Esa motivación es la que dice el Señor que no es buena, que no está bien. Por ejemplo, ellos oraban, pero oraban también para ser alabados por los hombres. Mire el verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser alabados por los hombres. O sea, eran cosas muy buenas, pero la motivación que acompañaba esas cosas buenas eran malas. Entonces, aquí oraban, pero ¿cuál era la motivación? O sea, oraban para que la gente lo viera, para mostrar su piedad excepcional y que todos se dieran cuenta de que era una persona de oración. Bendito sea Dios. Entonces, ahí es donde hay que tener mucho cuidado. El Señor dice que debemos orar no para mostrar a la gente, sino más bien para establecer un contacto cercano con Dios. Por eso dice el verso 6, más tú cuando ores, entra en tu cuarto, en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. O sea, no es que sea un delito orar como lo hacemos nosotros públicamente aquí, o lo hacemos en la calle, o lo hacemos en un parque. No es que sea malo, el problema de ellos era que ellos lo hacían para mostrar una piedad excepcional. O sea, le hacían ver a la gente que ellos eran lo máximo en la oración. Yo no tengo que estarle diciendo a la gente cuánto tiempo paso en oración. Uy, hermano, ¿por qué llegó tarde? Ay, es que me tomó el espíritu. Y pasé como ocho horas en oración. Y usted ve que hay personas que sin usted estarle preguntando, Ay, hermano, ayúdenme a orar, porque se me ha metido un espíritu de oración. Y eso, uy, Padre Celestial. Yo oro. Y hoy, hoy, y no es por tocar trompeta, pero hoy, a ver, a ver, a ver, siete horas con cincuenta y nueve minutos. De oración. Me duelen las rodillas. Ahora me tocó conseguirme una almohadita. De hecho, es buena recomendación, ¿no? Que use una almohadita para, donde se le facilite para arrodillarse. Pero, o sea, qué bendición que podamos orar. Y qué bendición que podamos pasar horas en la presencia del Señor. Pero no tengo que andar tocando una trompeta y anunciándole a todo mundo el tiempo que yo paso en mi oración. Es más, la oración privada, la oración en secreto con Dios, es linda. Porque uno, uno en la oración privada, cuando hace una oración genuina, uno le abre su corazón a Dios. De hecho, hay oraciones que usted no las puede hacer en público. Así como hay cosas que usted dice en público, hay cosas que no las puede decir. ¿Sí o no? Entonces, el Señor dice, entre a su aposento y cerrada la puerta, metale llavecita que nadie la interrumpa. Y allá, hable a su Padre que está en secreto. Y su Padre que ve en los secretos le va a recompensar. O sea, las victorias que usted y yo queremos obtener en público, que la gente vea, hay que ganarlas primero en el secreto. En secreto, usted conquista los resultados que quiere ver en público. ¿Quiere ver un hogar bendecido? Eso se gana en secreto. ¿Quiere ver una economía bendecida? Eso se gana en el secreto con Dios. ¿Quiere ver una vida espiritual respaldada? Que Dios lo bendiga. Que usted esté contento, con ánimo, con deseo de seguir adelante, buscar a Dios, hablarle a otros de Cristo, compartir la palabra. Ahora, eso se gana en secreto, hermano. El éxito de una vida cristiana en público se gana en secreto. Se gana pasando horas, días en la presencia del Señor, hablando sólo con Él. Sólo con Él. Y de hecho, como decimos, hay cosas que uno tiene que decírselas sólo al Señor. Y el secreto con Él es importante. Imagínese un hombre que esté siendo tentado. Por una, bueno, tentado a un fracaso moral. Que sea un líder de la iglesia. Una persona de altar. O cualquier hermano de la congregación. Y se arrodille. Y le diga, Señor. Así, que todo escuche. Yo te ruego que me ayudes, Padre. ¿Te acuerdas de la... De la muchacha de ahí del trabajo? Sí, Señor. Estoy que caigo. Me estoy sintiendo atraída. Es más, me enamoré de ella, Padre. Y yo sé que eso es pecado. Pero me enamoré. Yo qué culpa, Señor. Si usted está orando al lado, usted, ¿qué hace? Usted mira bien a ver quién es. Y agradezca que la esposa no esté al lado. Vaya la esposa o el esposo escuchando una oración. Ay, Padre, el estial. Eso se forma a la grande de una vez ahí mismo. Señor, ayúdeme. Porque es que no me quiero congregar, Dios mío. Es que, Señor, cargo un desánimo. No oro. No leo la Biblia, Dios mío. Llevo como, a ver, a ver, como seis meses que no oro. El otro va a voltear a mirar. Y se va hasta correr de silla, no sea que eso sea contagioso. Decíamos en una ocasión, hablando de Isaías, cuando él dice, ay, de mí que soy hombre inmundo de labios. Que en el creyente más justo y más limpio no deja de haber cosas sucias y viciosas. Así uno no diga que amén. Pero esa es la realidad, hermano. Aquí uno danza, brinca y habla en lengua, pero es que cargamos cosas sucias. Usted me mira como en suspenso. No, le estoy hablando a seres humanos. No le estoy hablando a arcángeles y a querubines. A no ser que alguno se llame arcángel o querubín. Pero en nosotros hay cosas sucias y viciosas. Hemos dicho en otras ocasiones que el que no cojea de la izquierda, cojea de la derecha, pero el que cojea, cojea. Mano, nosotros somos seres humanos. Y no tenemos que ir a una adulteria, una fornicación y una cosa así. Siempre fallamos y ofendemos a Dios. Y usted puede ser una persona de testimonio, de integridad, justo como Job, como era Isaías. Porque eso lo miramos, Isaías era un modelo. Pero cuando presentó su modelo de vida delante de Dios, se derrumbó. Dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Porque se presentó delante de la verdadera santidad. Esas cositas que nos acuden en el piso, que nos desaniman y nos desalientan, ya no me pueden decir en público. Es hay que ir al cuarto secreto y decirle, Señor, ayúdeme. Usted sabe que estoy mal. No, reitero, no tiene que haber, porque para nosotros mal es adultero, fornicó. Ya eso, nosotros, el pecado para nosotros grave es eso. Y es grave. Pero la envidia es un pecado grave. El celo es un pecado grave. La ira no controlada es un pecado grave. Hay tantas cosas, hermano. A veces uno se arde la envidia por ver a otro que le va bien. Y le cuesta decirle, Dios le bendiga, porque, ¡uy padre! Si hay tantas cosas. Entonces ha ido en el cuarto secreto, donde uno le dice, donde uno ya ahí en su cuarto, uno mira aquí, mira allá. Bien. Va y abre la puertica de nuevo y observa que no haya nadie. Y dice, Señor, aquí estoy. Tú eres el cirujano por excelencia. Abre mi corazón. Tu palabra es ese bisturí de doble filo. Señor, haz una cirugía de corazón abierto. Saca de mi corazón, Dios mío, esto, esto, esto. Y abrir uno su corazón. No es que le vamos a decir a él, porque él sabe lo que tenemos. Pero si hay algo que le gusta a Dios, es que uno mismo sea el que confiese su pecado, su necesidad, su debilidad, su flaqueza. Mire que cuando el encuentro de Jacob con el ángel, él le dice, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? No sabía cómo se llamaba, claro que sí. Pero él necesitaba decir, yo me llamo Jacob. Uf, ah bueno. Ya lo confesó, ya no se va a llamar más Jacob, sino que se va a llamar Israel. Dios quiere que yo mismo abra mis labios, abra mi corazón. Mano, no le dé miedo. Hablar con Dios, con libertad y decirle Señor, usted ya sabe Dios mío, yo estoy grave. Yo voy a la iglesia solo por ir. Yo no siento nada, no siento ni cosquilla Padre. Siento más bien cuando llego a la puerta, regresarme y volverme para la casa. He perdido la vida. Me estoy muriendo. Señor, haga algo conmigo. Porque de lo contrario voy a volver atrás. No voy a poder perseverar. Qué difícil es vivir la vida cristiana así. Sin sentirte, sin sentir lo que canto, sin sentir lo que predico, sin sentir lo que vivo. Solo hacer las cosas por hacerlo, eso es aburrido, eso es tedioso. Y aún las cosas espirituales se tornan aburridas si no sentimos lo que estamos haciendo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Es la oración lo que hace que se refresque ese ambiente espiritual en nosotros. Y que en la presencia del Señor podamos abrir nuestro corazón. Ayúdame Padre. Todavía me tomo unas cervecitas a la escondida Señor. Sí, hermano. Hermanito en la iglesia están descuido y levantan el codo sin ningún problema. Ay, Padre, Pequé, y Padre, vuelve y la levantan de nuevo. Y es una lucha. Y se lucha, hermano, con situaciones bien difíciles, bien complicadas. Dice un hermano, pastor, yo paso a veces por una cantina y veo cuando burbujea esa cervecita y me agarra como una cosa aquí. Uno, uno, él viene y le cuenta eso a uno y le dice, no, hermano, es que usted está mal. ¿Cómo me va a dejar llevar de eso? Pues para, para uno, de pronto eso no es un problema que uno nunca estuvo en esa vida. Pero el que estuvo en eso, hermano. Una vez con el líder de caballero de una de las iglesias que pastoreaba en Cúcuta, íbamos haciendo un evangelismo. Y había un señor ahí tirado en la calle, borracho, eso, mejor dicho, de todo. Y cuando vea al hermano secándose las lágrimas. Y yo le dije, lo, 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 lo tocó la situación del, del señor, ¿verdad? Dijo bastante porque me trajo a memoria lo que yo era. Dijo, así estaba yo cuando el señor me salvó, pastor. Yo, esa era mi vida, yo era nada. Y ver que, como mi señor, mírense, mírenlo como está, así estaba yo, pastor, me decía. Y sabe que, pastor, y lo que cuesta levantarse uno de ahí, el que no tiene esas luchas, bendito sea Dios. Y debe alabar a Dios toda la vida. Pero uno que ha vivido esa vida, uno sabe lo que le cuesta salir de ahí, pastor. Entonces, a veces a uno le es fácil juzgar. Porque uno no conoce ni lo más mínimo de la situación en la que está una persona en esa condición. Y terrible, yo les contaba a los hermanos de catecúmenos de las clases de bautismo, que estaba dándole clase a un grupo de hermanos. Y cuando ya terminamos las clases, nos reunimos, como siempre, para hablar con ellos. Y me dijo uno, pastor, yo todavía me espero un poquito. Porque es que todavía en la semana me estoy fumando unos cigarrillitos. Entonces, yo mejor espero. Y ese cigarrillito, ¿cómo es el asunto? Entonces, eran varias cajitas, pero ahí íbamos tratando de. No era uno cada día. Luego dimos otras clases y estuvo ahí. Le fascinaban las clases. Era un alumno fiel. Yo no le dije, diablo, váyase. Usted ya no sirve. Usted no, no. Ahí estaba, hermano. No se perdía las clases. Y cuando terminamos otra vez las otras clases, yo ya sabía, ¿cómo vamos? Dijo, mejorando, pero todavía estoy ahí. Dijo, ya no fumo tanto. Me estoy fumando una cajetilla diario, pastor, ya. Para mí era como caerse uno. Pero para él, yo le dije, no puede ser. Una diario. Dijo, es que con el poquitico que me queda, aprendo el otro. Otra clase de bautismo. ¿Cómo vamos, hermano? Dijo, pastor. Para él, hermano. Entonces me decía, todavía no estoy listo. Cuando llegamos a la otra clase, se fumaba uno diario. Hermano, ver a ese hombre llorando, decir que se fumaba un cigarrillo diario. No, cualquiera de nosotros. Pecador este. La próxima clase, yo dije, ya, esto es definitivo. Eso, estaba contento y le dije, bueno, llegaron ya los nuevos bautismos. ¿Cómo vamos? Dijo, ¿dónde está mi bata, pastor? Desde que comenzamos las nuevas clases, no me he fumado un solo cigarrillo en el día. ¡No! Tremendo, ¿verdad? Uno dice, no, no, es que también ya falta de disposición, de meterse, de bueno. Ay, Dios. Pero lo logró y ahí está. Y a veces lo encontraron y le dicen, ¿qué? ¿Cómo vamos? Dios, no, no, ya. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Entonces, necesitamos entrar al cuarto secreto. Y ayunaban, el verso 16 dice, cuando ayunéis, no se haya austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Oiga, mire hasta dónde se iban, hermano. Eso ayunaban y no se bañaban. Eso es lo que quiere decir. No se peinaban. No se lavaban el rostro. De tal manera que el que llegaba al templo y los veía, ya todos colgaban, ya muriéndose. Ay, hermanito. No, hermano. Llevo una semana aquí en la iglesia. Ay, santo. Y el otro, ay, poder. Qué hombre de Dios. Hay personas que van a ayunar y anuncian con anticipación. Voy a durar ocho días en ayuno para que sepan. Ayúdenme a orar. Hay que tener cuidado con esas cosas. Entonces, ellos ayunaban, no para el bien de su alma, ni para humillarse delante de la presencia del Señor, que es lo que debemos hacer, sino para mostrarle a los demás los disciplinados que eran y cómo se sacrificaban para buscar a Dios. Nunca hagamos eso, hermano, porque si nosotros lo hacemos así sea una semana, para Dios lo único que hacemos es aguantar hambre, hermano. Uy, qué cosa es aguantar. Eso sí sería bien malo, hermano. Tan bonito que es comer, ¿verdad? Y aguantar uno filo solo para... Los hermanos digan, ay, cómo hay una, no. Le da una úlcera a uno, hermano, y se muere. Y luego los demás se muere uno, se van y se toman el tinto y lo entierran y muerto se quedó. No, 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 hermano, cómase su sobre barrigas ahí, está tranquilo. Si uno ve que eso es lo que lo está motivando a ayunar, Dios, no, no va a aguantar hambre. Va a comerlo más tranquilo si hay la forma de hacerlo. Entonces, este pasaje nos enseña que una persona puede hacer cosas buenas simplemente para ganarse la alabanza de la gente. Alimentar su propio prestigio y reputación. Que me aplaudan, que me miren, que me alaben, que todos digan, viva, fulano de tal. Porque si nos gusta, ¿verdad? ¿A usted no? Yo tengo que luchar con eso también. Mire lo que dice Mateo 9, verso 30 y 31. Gloria a Dios. El uno habla del milagro de los ciegos que recibieron la vista y la otra de la niña que, la hija de Jairo, es verdad, que resucitó. Les doy la cita. Mateo 9, 30 al 31 y Marcos 5, 43. Entonces, usted ve, eso no había en el Señor. Lo que él hacía, no iba acompañado de motivaciones para buscar prestigio y alabanza de la gente. Mire que Satanás, la tentación que le hizo a Cristo en el pináculo. Entre los judíos había la creencia que el Mesías iba a aparecer en el pináculo del templo. El pináculo del templo era la parte más alta del templo de Jerusalén y quedaba sobre un precipicio. Entonces, además de ser alto el templo, fuera de eso había un precipicio. Entonces, el Mesías, según la creencia de muchos de ellos, y era, parece que era bien fuerte, se iba a lanzar desde ese lugar. Desde lo más alto del templo iba a caer. Como decimos nosotros, en cámara lenta, bajo el aplauso y la mirada de toda la gente que estaba en el atrio, en todos lugares, viendo a su Mesías descender. Entonces, Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, fíjese. Si él sabía por qué hacía esa tentación, a sus ángeles mandará para que su pie no tropiece en piedra. O sea, quiere que la gente lo reconozca y lo aplauda como Mesías, láncese de aquí. Y el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no, no, no cedió a esa tentación. Ve, y ahora, mire que sana a dos ciegos y le dice, por favor, no se lo digan a nadie. Y ellos van y lo publican. O sea, yo cuando veo estos pasajes digo, uy Señor, de verdad que tenga misericordia de mí. Que yo ore por un enfermo, un ciego y que reciba la vista y que yo le diga, no le diga a nadie. Y si su familia pregunta, digan que alguien oró por usted, pero... Que Dios nos ayude, ¿verdad? Usted, ¿qué haría? Le diría lo mismo. Como dijo mi Maestro Jesús. Usted que era ciego, acabó de recibir la vista, no le diga a nadie quien oró por usted, o yo. Váyase en paz. ¿Le diríamos eso? Llegó a la casa de Jairo, la niña estaba muerta y la niña resucitó. Y le dijo, por favor, no lo comuniquen a nadie. Que nosotros oremos por un muerto. Y resucite. Y usted le diga a todos, no quiero escándalo, no quiero ruido, no quiero huya, por favor. Nada de esto. ¿Lo haríamos? ¿Lo haríamos? Si solo viene alguien con una fiebrecita, y oramos, y el Señor lo sana. Ay, hermano, se imagina el día que usted oró, ¿se acuerda la fiebrecita que tenía? No, no era gran cosa. Pero usted oró, y me sané. ¿Cómo? Si usted oró, no, 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 otra vez, ¿cómo? No, que usted oró, y me sané. ¿Cómo? No, que usted, venga, para acá. A ver, ¿cómo fue? Porque yo quiero que todo el mundo lo sepa. Usted dice, Pastor Mario, usted lo haría, lo más probable, le diga así, cuéntele a los demás que el Señor me usó para orar por usted. ¿Por qué? Porque así somos nosotros, hermano. A nosotros nos gusta el aplauso. A nosotros nos gusta la alabanza. A nosotros nos gusta que nos dé la palmadita en la espalda y se nos diga, buena por esa. O sea, a nosotros, eso es que uno diga que no, que toda la gloria para el Señor. Ay, ay, ay. Es que a veces uno, uno, uno muestra lo, 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 como digo, pero ya escojo la palabra. Su deseo de buscar prestigio y alabanza, fácil, hermano. No, no, yo voy a predicar. Pero eso sí, yo no soy un gran predicador. Yo no soy un Spurgeon, yo no soy Moody, yo no soy el hermano fulano y le engrandecemos el ego. Ni siquiera como el hermano fulano que está allá. Uy, yo me da temor cuando él está y el otro allá. No sé ni qué voy a decir cuando ya lleva preparadito todo y él mismo en la casa decía, es que este mensaje no lo ha dado nadie. O sea, en el espejo él se ha dado las alabanzas que usted no imagina. Uy, es que hasta la pinta que me cargo, es que no va. Los voy a impresionar solo con el atuendo que llevo. Y cuando me escuchen el mensaje que voy a dar, pobre Concordia. Y entonces uno muestra a veces una falsa humildad, diciendo que es que ni siquiera he preparado nada cuando la pasó toda la noche. Viene con las ojeras ahí que ya no. O si voy a cantar, hermano, no le presten atención. Yo una vez estaba en un culto y pasó una hermana y se tiró por el piso tanto que yo dije, ay padre, ¿qué con qué irá a salir esta señora? No me escuchen a mí porque mi voz es como la de un pote. Yo no sé cantar. Y de él, hermano, y de él, y yo, ay Dios, ¿a qué hora arrancará la hermanita con ese coro que va a cantar o ese himno? Ya me tienes asustado. Y cuando se suelta esa mujer a cantar, hermano, o sea, uno abre como los ojos y dice, wow. Pero luego uno dice, muy mal hecho. O sea, es como una forma de decirle a la gente, prestenme atención que los voy a dejar extasiados. Entonces, que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Quiero terminar. La recompensa de lo que hacen las cosas buenas con motivos incorrectos son tremendos, hermano. Jesús usas, mire que el Señor usa tres veces las mismas palabras para decir el premio que va a recibir el que hace las cosas para recibir alabanza de la gente. Verso 2. Ya estamos terminando. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. ¿Cuál es la recompensa de ellos? De cierto digo que ya, ya, o sea, no hay más. Ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? No, pues que la gente los alabe por lo que hicieron. Eso fue todo. El verso 5 dice lo mismo, el verso 16 dicen lo mismo. O sea, que si hacen cosas para recibir la admiración de la gente, esa será la recompensa que la persona recibe. O sea, si yo lo que hago es para que la gente me admire, ya, ah, lo admiraron, uy, qué bueno. Listo, eso fue todo. No recibe. El Señor dice, ya tiene su recompensa. Porque eso, eso era lo que estaba buscando. O sea, una persona así, una persona que le gusta el aplauso de la gente, la alabanza de la gente y la aprobación de la gente, es una persona que no recibirá recompensa del Señor. No recibirá recompensa del Señor. Y mire que la persona que busca la recompensa de los hombres, es una persona muy miope en su vida espiritual. Porque es una persona que se está aferrando a la recompensa del tiempo, del ya, del momento. Pero deja escapar la recompensa de la eternidad. Es mejor recibir la recompensa que viene de Dios. Es mejor recibir el aplauso de Dios. Es mejor que si hay una alabanza, que sea el Señor el que pueda aprobar lo que usted y yo estamos haciendo. Entonces, lo que el Señor le quería enseñar a ellos era que tuvieran mucho cuidado con lo que hacían. Que tuvieran en cuenta sus motivaciones cada vez que hicieran algo. O sea, que cada vez que yo vaya a hacer algo, o vaya a decir algo, que me pueda preguntar a mí mismo con qué motivación lo estoy haciendo. ¿Por qué lo hago? Y si soy honesto, me voy a dar cuenta que de pronto mi motivación es incorrecta. Y entonces digo, no, toca. Perdóneme, Señor. Perdóneme porque estoy haciendo las cosas no como usted quiere. Entonces, no lo voy a hacer. Voy a esperar, Dios mío, que cuando haga algo de verdad, lo haga de corazón. Lo haga con amor. Lo haga con dedicación, esperando recibir de usted la recompensa. Vamos a estar de pie, por favor. Mi alma te alaba, Padre. Amado hermano, amada hermana, ¿qué nos motiva a hacer lo que hacemos? ¿Cuál es la motivación que hay detrás de todo lo que realizamos? ¿Qué me motiva a hacer lo que hago? No le preocupe tanto la motivación de otro, la inspiración de otro. Preocúpese por usted. Porque un día vamos a estar delante de Dios. Un día Él nos va a pedir cuentas. Un día nuestras motivaciones van a ser juzgadas. Porque Dios un día nos va a recompensar y no nos va a recompensar tanto por lo que hicimos. Porque pudimos haber hecho muchas cosas. Él va a tener en cuenta nuestras motivaciones. ¿Qué nos motivó a hacer lo que hicimos? ¿Qué nos motivó a hacer todo lo que pudimos realizar? Dios ha capacitado su vida para servirle. No se deje de espiar. Siga honrando a Dios en lo que usted hace. Sígalo haciendo para Él como lo hacía desde un comienzo. No deje que su servicio a Dios se desubique de motivaciones. Que podamos corregir toda motivación incorrecta y podamos ubicarnos dentro del plan y del propósito de Dios. Oh, aleluya.